Se ha tratado de tres operativos muy exitosos, donde hay que destacar la profesionalidad de la gendarmería, que realmente actuó con mucha solvencia, y también la efectividad de este operativo Águila, que extrema las formas de control carretero de vehículos, lo cual habilitó el llegar a este resultado feliz en los tres casos. Así que, bueno, esta es la información en síntesis. Tenemos 100 kilos de cocaína en Salta, incautados, 3 toneladas y media en formosa de marihuana y 2 toneladas, 300 kilos en emisiones también de marihuana. En esta droga incautada en la provincia de Misiones tenemos tres detenidos y tenemos un detenido en la cocaína incautada en la provincia de Salta. Lamentablemente, el operativo que se desarrolló en Formosa, la persona que manejaba esa camioneta logró huir, si bien se pudo recuperar la mercadería y la camioneta, con lo cual se seguirán y el acoplado, con lo cual se seguirán, por supuesto, las investigaciones pertinentes. Se produjo en la provincia de Misiones el día 24. Allí se controló un camión, escania, del Servicio Penitenciario Federal. Atento la señal de alarma que dieron los canes amaestrados con que trabaja la gendarmería en este tipo de situaciones y al revisar el contenido de ese camión, además de algunos muebles, colchones, los que se usan generalmente en las diversas cárceles federales, se encontraron 26 cajas negras, pintadas de negro, conteniendo cada una de ellas, cuando se procedió a la apertura de una de ellas y después se corroboró en todas las otras, conteniendo paquetes también de marihuana que totalizaron 2.300 kilos, 2 toneladas, punto 3. Se procedió a la detención de las personas que manejaban el camión, dos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.